La polémica defensa que hizo Gustavo Bolívar a la primera línea. No me vengan a decir que son jóvenes terroristas. El ex senador dijo que son unos jóvenes que han sido estigmatizados y que no es cierto que hayan unido para hacer daño a la capital. Durante el debate de candidatos organizado por semana, el aspirante a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, respondió a sus colegas las dudas que tuvieron sobre la denominada primera línea, que generó tantos daños en diferentes ciudades del país. Bolívar hizo una perra defensa de ese grupo y señaló que son unos jóvenes que salieron a las calles por las molestias que tuvieron con el gobierno del expresidente Iván Duque y la posibilidad de aumentar el IVA en Colombia. La primera línea no es un grupo terrorista, son un grupo de jóvenes que se unieron para protestar contra el gobierno y que quiso imponer el IVA. Esto los señores le echaron el esmad y les dispararon a los ojos y ellos pusieron escudos, dijo Bolívar. En ese sentido, dijo que no permite que a esos jóvenes se les diga delincuentes, aunque reconoció que en esos grupos algunos han aprovechado para meterse y delinquir a nombre de la primera línea. Además, reveló que si es alcalde de Bogotá buscará crear oportunidades de empleo para aquellos jóvenes, sobre todo que están ubicados en las localidades de Usme, Suba, Kennedy y Usaquén, al considerar que la primera línea mayoritariamente está ubicada en esos sectores. También haremos universidades en esas cuatro localidades. La idea es que estén ocupados y que tengan oportunidades porque las necesitan. Contó que por todos estos hechos fue investigado y que quedó claro que lo único que hizo por ellos fue conseguir unas gafas y cascos para que se protegieran porque nunca estuvo de acuerdo con el trato que se les dio a ese grupo. Me investigaron y quedé limpio. Peor, no puedo permitir que digan que la primera línea es un grupo terrorista. El ex congresista reiteró que la única solución para este grupo de jóvenes es brindarles oportunidades y que por eso, si gana la alcaldía de Bogotá, no los tratará como delincuentes. La derecha trata de desprestigiarme con la primera línea como si me avergonzara haber dotado de elementos de protección a jóvenes que estaban siendo masacrados y mutilados. Se equivoca. Me siento muy orgulloso de haberlo hecho y lo volvería a hacer mil veces. Juventud heroica viva", dijo Bolívar en enero de 2023. Vale la pena recordar que el pasado 17 de enero la Corte Suprema de Justicia trasladó el caso de Gustavo Bolívar por presunto financiamiento de la primera línea a la Fiscalía General de la Nación, dado que como renunció a su cargo como senador en el acto tribunal perdió competencia. Por razones de competencia, se ordena remitir la actuación en el estado de que se encuentre al despacho del Fiscal General de la Nación para que adopten las determinaciones que sean del caso, de conformidad con lo previsto en los artículos 251, numeral 1, 325, numeral 5 y parágrafo de la Constitución Política, modificados por los artículos primero del Acto Legislativo número 6 de 2011 y el 3 del Acto Legislativo número 1 de 2018. Se lee en el oficio emitido por la Corte Suprema, en virtud de los puestos, la conclusión que necesariamente se impone en el presente caso es que la Corte ha perdido competencia para continuar con el trámite de la investigación adelantada contra el excongresista Gustavo Bolívar Moreno, que a la fecha, en virtud de su renuncia, ha cesado en el ejercicio de sus funciones en el Senado de la República, añade el documento. Quien denunció al ex senador por supuestamente armar a la población civil para atacar a la fuerza pública fue el jurista Víctor Mosquera, quien tiempo atrás conversó con Semana sobre el tema.